Ciudad Real ha acogido este miércoles las jornadas Ejemplos de Emprendimiento de Mujeres Rurales, con la participación de 150 hombres y mujeres en varias mesas redondas y donde ha intervenido también la Directora General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Esperanza Orellana. De lo que se trata con estas jornadas sobre todo es de que conozcan que efectivamente es posible, es decir, que hay mujeres con todo tipo de situación de partida, unas con titulaciones superiores, otras sin ellas, pero todas han sido capaces de formarse y sobre todo con ese ímpetu y con esa innovación. La jornada ha sido clausurada por la Presidenta Nacional de AFAMER, Carmen Quintanilla, quien señaló que el mundo rural tiene futuro y lo hace posible los hombres y mujeres del medio rural. Hoy más que nunca el relevo generacional, no solamente en las explotaciones agrarias, sino también en la creación de empleo, de la diversificación de la agricultura y de la ganadería, tiene nombre de mujer y tiene nombre de mujer rural. La jornada ha contado con tres mesas redondas, las dos primeras protagonizadas por mujeres emprendedoras, procedentes de toda España y la tercera, protagonizada por instituciones y administraciones. Una jornada de intercambio de experiencias en proyectos de emprendimiento que han contribuido a la visibilización de la mujer en el medio rural.